Al nacer hasta los seis meses, el llanto de un bebé puede indicarnos si tiene una discapacidad auditiva. Solamente debe poner atención en el sonido de su llanto, el cual es muy pausado. En general, si lo oye una persona por percepción, no es muy fácil de reconocer diferencias. Lo que yo más he notado es que hace muchos lapsos entre una unidad de llanto y otra. O sea, como que llora y luego jadea, y luego vuelve a llorar. Yo le atribuyo a que está esperando oírse, él mismo, y no oye, entonces vuelve a llorar. Especialistas del INAOE desarrollan un proyecto donde a través de modelos de computación se extraen las características de los sonidos del llanto, que los seres humanos no percibimos. Se trata de análisis cuantitativos diseñados para que se reconozca la diferencia entre un llanto y otro. El proyecto se encuentra ya en una interfase para que cualquier persona pueda manejar estos equipos como una herramienta de diagnóstico rápido y no invasivo, porque no requiere el contacto físico con el bebé. Hay otra cosa que también es muy notoria, que si nacieron en el hospital y lo metieron a un bebé, a un cunero, termina llorando como todos los demás, se copian. Todos lloran igual al último, y el único que no llora igual es el bebé sordo. Ese siempre va a conservar su llanto natural, porque nunca ha oído a otros. El objetivo de este proyecto es ayudar a la población a detectar de forma más temprana este y otro tipo de padecimientos, pues a través del llanto en los bebés también es posible identificar asfixia, hiperbilirubinemia o acusia, e incluso ya se trabaja en este sentido para saber si un bebé prematuro tenderá a ciertas enfermedades o no. El objetivo es canalizar estos equipos a las clínicas rurales o a hospitales, no es para uso doméstico. El bebé que nace prematuro nace más frágil que un bebé normal, es más propenso a enfermedades. Entonces le dan un seguimiento muy cercano para que en dos años, si ya no se enfermó, quiere decir que ya prácticamente normal. Pero si desarrolló algo, ellos quieren saber ese bebé cómo lloraba, para que ya después, aplicándole ese mismo programa, decir, oye, este bebé llora, sí, puede que desarrolle aquella enfermedad, entonces de una vez lo empezamos a tratar. Con imágenes de Aurelio Martínez para CED Puebla Noticias, Miriam Espinosa.